Y como les contábamos al principio del programa, tenemos el placer de recibir a la psicóloga Marcela Pini Fernández, que fue la primera mujer trans en recibirse de licenciada en psicología en Uruguay. Primera en ser electa en un cargo en el co-gobierno universitario como presidenta del claustro de Facultad de Psicología y también la primera en obtener el cambio en su documento de identidad sin haber pasado por reasignación genital. Bueno, además es una reconocida activista por los derechos de la comunidad LGBTQI+. Y además en 2020 recibió el Premio Nacional de Gestión Educativa por parte del Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente trabaja en el Mides, que trabaja desde 2014, pero en este momento está en la División Cuidados y Discapacidad. Y bueno, como era el Día del Orgullo de la Comunidad, decidimos entrevistarla a ella. Perfecto, muy bien. Yo, como es costumbre, a mí me gustaría recibirla con un aplauso por venir hasta acá, por tomarse, la verdad, el tiempo para charlar un poquito. Y mira, bueno, ya cuando hiciste la presentación, y lo hablábamos un poco afuera, ya me surgía este tema porque el otro día cuando hicimos la presentación que ibas a estar, hablamos, bueno, de la sigla LGBTI, y algunos LGBT, LGBTIQ. Entonces hay como, a veces, como un mareo. Yo no sé si eso, ¿hay una forma correcta? ¿Cómo te llevas vos con esa sigla? Primero quiero decirles que me divertía muchísimo, me divierto muchísimo de verlos desde mi casa y fuera de cámaras, en la previa, en lo que hacen. Me parece muy divertido también decirle a la gente que lo que se percibe en la cámara también se percibe presencialmente. Qué bueno, muchas gracias. Yo me llevo, a ver, yo ni me llevo ni bien ni mal, me parece que uno con los procesos, porque esa sigla tiene que ver con un proceso de construcción también, lo que sí me hace pensar es si en este momento es la forma más idónea, mejor entendible de manifestar lo que quiere decir la diversidad. Y también estoy medio como ahí con la palabra diversidad sexual. Desde mi identidad como una mujer trans, ¿no? Las identidades trans, ¿por qué lo digo? Porque la sigla LGBTIQ+, tiene dentro de esa sigla hay identidades que son identidades políticas, hay identidades que son identidades sexuales y hay identidades que son identidades de género. Bien. Una persona intersexual, estamos hablando de una identidad biológica básicamente, quien define la intersexualidad no es la persona en sí misma, podrá después con su trayectoria eso pasar a ser una identidad política y reivindicarla como una identidad política. Pero en principio es una identidad básicamente desde el punto de vista de la medicina. Claro. La identidad queer, en realidad si vos no leíste qué es el posgénero y qué es lo queer, ahí estás hablando de identidades políticas. Y la T de transexualidad tiene que ver con una identidad que tiene un profundo contenido de subjetividad, de sensaciones, de sentimientos, del querer ser y no poder ser. Entonces me parece que se confunde todo. Fue un momento cuando, a ver, también si vamos justamente a la fecha de hoy, quienes reivindicaron y quienes salieron en Stonewall fueron las mujeres trans, quienes estaban en la primera línea de batalla. Y esto también ha sido, no es la primera vez que lo digo, pero sí creo que debemos repensar y decir lo significativo y la relevancia que han tenido las mujeres, las identidades trans en la lucha por los derechos de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque las mujeres trans no tenían mucho para perder. Hoy hay muchas mujeres trans que no tienen mucho para perder. Acabamos de tener a una mujer trans que acaba de conseguir un trabajo, por suerte. Pero ese trabajo devino de que tuvo que salvar a una mujer que estaba siendo atacada. Entonces, como para no quedarnos con el titular, ¿no? Es decir, una mujer trans tiene que arriesgar su vida y salvar a alguien para poder conseguir un trabajo digno. ¿Ese es el mensaje? Si no existe esa posibilidad en la vida, ¿qué pasa? Que también tiene que ver con esto del orgullo, ¿no? No como para una crítica, pero como para poder pensar y para poder decir de quiénes hablamos de nosotros, de nuestras identidades. Y es como si homologáramos todas las identidades trans, todas las personas gays. Un varón gay o una mujer lesbiana en la periferia de Montevideo, en un asentamiento, no vive igual que un varón gay, blanco, universitario. Entonces, quienes hacemos clínica acá, lo digo desde mi lugar de profesional, no siempre se vive con orgullo, se vive con mucho dolor muchas veces. El tener que enfrentar a una familia, el tener que saber que eso va a generar rupturas. ¿A vos tu familia te apoyó? Bueno, yo empecé, mis padres fallecieron cuando yo era mi mamá, cuando yo tenía 18, mi papá cuando yo tenía 6 y mi proceso de transición fue posterior. Así que, no, y el resto de mi familia no tengo contacto. Después de cierto grado de visibilidad, hoy tengo determinado punto de contacto, pero, bueno, una llamada de Facebook, o sea, uno tiene que saber quién es también, ¿no? Yo soy Marcela Pini. Y no estoy hablando de privilegio, yo no soy una privilegiada, porque las mujeres no somos privilegiadas, independientemente del lugar que ocupemos. Aunque tú estés frente a una cámara, tú tenés diferencias con un varón. No somos privilegiadas. Pero sí, que soy una mujer, que soy profesional, que soy psicóloga, que tengo un puesto en un ministerio, que, bueno, que me puedo ganar mi dinero, que puedo alquilar. Y que, es que, me parece que hay un concepto que trae Adela Cortina, que para mí es fundamental, que es el tema de rechazo al pobre, ¿no? La purofobia, me parece que se ha instalado de una manera muy importante. No es lo mismo, no es lo mismo tener unas manos agradables, una cara maquillada, que tener la cara del frío, que tener la cara de la noche, que tener la cara del hambre. No es lo mismo. No te tratan igual. Y si a eso le sumás diferentes intersecciones, si es una persona afro, no es lo mismo. Entonces, como para poder pensar esto del orgullo, ¿no? Sin duda, a ver, que lo colectivo no invisibilice lo singular. Sin duda, que desde el 69 de Stonewell hasta hoy, recién escuchaba a Andrea Obregón y a Fernando Frontán, quienes somos amigos, sin duda que la situación ha cambiado. Hoy tenemos una ley integral para personas trans que nos costó muchísimo. Hoy, a partir de una campaña, de una ley integral, descubrimos que las mujeres trans tenemos voz, podemos hablar, se ha descubierto que algunas somos profesionales, pero solo el 0,3% de la matrícula universitaria es de personas trans. ¿Qué es lo que se debe de la visibilización reciente que tenían los hombres trans? ¿Eso a qué se debe? Bueno, habría que hacer un análisis científico, digo, pero creo que en realidad lo que habilito es también el paso del tiempo y el acceso a los derechos, ¿no? Esto de poder decir, bueno, yo en realidad me siento un varón trans, y se debe también mucho al apoyo de las familias, ¿no? También me parece que eso ha habilitado mucho a que las identidades trans en las niñeces y en las niñas trans surjan, porque básicamente tenemos adolescentes y niños y niñas trans, varones, o sea, en el Uruguay es como más reciente la identidad trans masculina, ¿no? No quiero decir, no hablo en la historia o en la psiquis de las personas. Pero también en la medida de que algo no es nombrado o no es pensado o no es discutido, no puede ser materializado. Nosotros creamos también a partir del lenguaje. Es increíble, a veces con las, no quiero decir etiquetas, pero bueno, necesitamos buscarle un nombre, decir, bueno, personas trans, pero las personas trans no son las que eligieron tener, ponerse ese nombre o no, digo, eso es algo que se materializa porque necesitan existir a través de una etiqueta de alguna manera, ¿no? Es una cosa. Fue el estigma también, yo me acuerdo cuando era chica, la palabra marimacho estaba ahí como a la orden del día. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿cuántos de esas marimacho no eran varones trans, no? Claro, por eso. Y no teníamos en el imaginario la posibilidad de esa representación. Una de las cosas que yo digo también como psicóloga es, ¿qué va a pasar con las nuevas identidades trans, no? En donde, por suerte hoy, las familias apoyan y demás, pero no perdamos la historia de la transexualidad en el Uruguay, ¿no? No perdamos la historia de las mujeres que salían, las mujeres trans que salían en las primeras marchas semidesnudas, en donde podemos hacer desde una crítica hasta una reivindicación, ¿no? En mostrar esos cuerpos que nos horrorizaban muchas veces, pero también como sociedad y como colectivo de la diversidad las poníamos al frente porque eran, bueno, un golpe más a una mujer trans no era tan importante, ¿no? En donde quienes trabajamos en el trabajo sexual, era cotidiano el golpe, la llevada a la comisaría, la llevada a la seccional, o sea... ¿Vos tuviste que dejar la facultad para ponerte a trabajar como trabajadora sexual? Sí, era imposible, no logré en ese momento, en mi proceso de transición, poder unir esos dos mundos, porque realmente son dos mundos distintos. ¿Al día de hoy también? Sí, al día de hoy también. ¿También? Al día de hoy también. Vos hablas de la desafiliación educativa. Sí, pero te digo, el mundo del trabajo sexual o de la prostitución y el mundo de lo académico son dos mundos que se viven, primero, en dos horarios distintos y con realidades bien distintas, con códigos distintos, con lenguajes distintos, con subjetividades distintas, con intercambios dialécticos distintos. Yo salí de facultad, me iba a la pensión y me montaba, lo que llamábamos montarnos para salir y decir, pero no lo podés resistir, o sea, llegar a tu casa a las 6 o a donde vivas a las 6 de la mañana, en pleno julio, imagínense en el estado también en que llegábamos, ¿no? Hay que estar, en pleno julio, en la calle, y después encarar una carrera universitaria. Y te estoy hablando de los años 90, en donde era impensable, convengamos que la identidad trans es una, hasta hace muy poco tiempo, era un trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad, sí. Tremendo. Hoy sigue siendo una disforia, seguimos estando en los manuales, ¿no? Esta cosa también, creo que es un orgullo para el Uruguay, no lo digo por mí, sino me parece que ha cambiado también la postura universitaria, en donde una mujer trans pudo llegar a ser presidenta del claustro, en donde el trastorno estaba ejerciendo una presidencia. Era como la locura bienvenida, ¿no? Bienvenida esa locura dentro de una facultad que nos condenaba totalmente. Era inviable, era imposible, era como que un esquizofrénico o una esquizofrénica tuviera un título de psicólogo o de psicólogo. Qué locura. Marzo, yo te quería preguntar, perdón, ¿qué costos ha tenido o tiene hoy militar y estar al frente y también ser una cara visible, ser alguien que está ahí en el frente de batalla? Bueno, tanto en tu vida como hasta el día de hoy, quizás, son todas cosas, no creo, positivas, pero ¿cuál es el costo de haber asumido? Porque no sé si lo asumo, o sea, esto debe ser para extenderlo, no es que uno asume, ¿no? Uno de repente la vida va llevando a esos recovecos, pero... Sí, sí, sí. Tiene costos, sin duda. Tiene muchas... Yo trato de quedarme con lo positivo, ¿no? Durante la campaña por la ley integral, yo recibía mensajes por Messenger de una mamá que me decía Te agradezco a vos y a todas las compañeras que están haciendo esta campaña porque mi hija en el futuro va a ser la hija que yo quiero que sea. Va a tener otra cabeza. Dice, no conseguimos el pañuelo y le puso una cinta amarilla a la mochila y dijo, hasta que mamá, hasta que la ley no salga, yo no le saco la cinta amarilla. O sea, entonces, eso es maravilloso que te pase, ¿no? Y tenés costos, tenés costos porque tenés... O sea, si realmente tenés un activismo independiente, en donde creo que debe ser el activismo, ¿no? Un activismo independiente, sí político, porque el activismo tiene toda relación política, pero no un activismo político partidario, en donde consensuas para arreglar capaz que un puesto después en algún lugar, y tiene costos porque te peleás con gente, vas por la vida reivindicando cosas, y muchas veces cosas que tienen costos. Por ejemplo, la atención en salud, los tratamientos transespecíficos. Hoy todavía estamos... Es algo que también debo reconocer, ¿no? Hoy tenemos un Consejo Nacional por la Diversidad Sexual que funciona, donde hay más de 30 instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que se reúnen y funcionan y piensan. Quizás no todo lo que uno quisiera que pasase, pero pasan cosas. Que era un gran debe de tener un Consejo Nacional que funcionase y que no fueran 4 o 5 personas conocidas de quien estaba en un puesto de turno en ese momento. Pero no falta todavía, ¿no? Hoy estamos luchando porque los tratamientos transespecíficos en las sociedades, en las mutualistas privadas, se hagan. Las operaciones de reacinación de sexo, nos las sacan a vender como que se empezaron a hacer nuevamente. Sí, pero se están haciendo en el clínico, ¿no? Si uno quiere hacer una... La solicitas en tu sociedad médica, tu sociedad te va a decir que no porque no está en el PIA, porque no lo pusieron, porque eso... O sea, hay temas económicos, ¿no? Y, bueno, cuánto sale una cirugía, cuánto transo con el Ministerio de Salud Pública, cuánto me paga. Y, bueno, en esto que vos decís, ¿qué costo tiene? Y tiene el costo de visibilizarlo, tiene el costo de decirlo, tiene el costo de estar haciendo la denuncia, tiene el costo de ir a hacer una denuncia al Ministerio de Salud Pública, tiene el costo de, bueno, a veces ser la loca que siempre está filiando. Marce, nosotros tenemos el costo de ser presos del tiempo. Ese es el costo que tenemos acá, porque, nada, es como que recién empezamos a charlar. Pero estamos agradecidos de tenerte, de verdad, un placer. Un placer, en serio. Gracias por la calidez y por compartir esta charla. Bueno, nos quedarán cosas, pero en algún momento te tendremos de vuelta. Y creo que dimos como un pantallazo general, como también para poder pensar, ¿no? Bueno, es orgullo, bueno, habría que repensar lo LGBTQ+, habría que pensar en qué situaciones estamos hoy, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Me parece que ponerlo en un medio de comunicación es importante. Así que, más que agradecida, soy yo. Por favor, muchísimas gracias, Marcella, de verdad. Gracias a ti. Gracias.